En nuestra prueba de control tuvimos una discrepancia en nuestros sistemas hidráulicos por lo que no teníamos un correcto control direccional del avión, lo que nos obliga a regresar al estacionamiento para revisar que esté todo funcionando normalmente. Ahora estamos en espera que venga mantenimiento para resetear los sistemas correspondientes, hacer los testeos de los sistemas y ver si podemos continuar con el vuelo lo antes posible. Vuelo con destino a Mocopulli Castro Chiloé Santiago. Santiago sufrió falla hidráulica y tuvo que suspender la salida desde el terminal aéreo de Punta Arenas. Por falla hidráulica, un avión de la empresa Jetmar tuvo que cancelar su viaje. Los pasajeros en horas de la tarde fueron enviados a un hostal para reanudar su viaje este miércoles a las 19.30 horas. Los pasajeros se encontraban en el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo en Punta Arenas desde las 13.35 horas. Ya en horas de la tarde se encontraban molestos y con miedo de que fueran a despegar en el mismo avión, que presentó fallas al momento del despegue. Pingüino Multimedia conversó con alguno de los pasajeros, quienes explicaron las complicaciones que estuvieron a poco andar del avión, la cual tuvo que devolverse con ayuda de vehículos del terminal aéreo. Tuvo el avión y el capitán del avión dice que hubo un problema, le arrojó un problema en el tablero y tuvieron que remolcar el avión a la hangar nuevamente y de ahí nos dieron a esperar y le dijeron que a las 2, a las 3 y a las 5 le iban a dar una solución, el cual a las 5 se fueron los representantes de Yasmar y de ahí no le han dado ninguna respuesta y es un problema, creo que es un problema hidráulico del avión, algo del tren delantero, entonces tampoco hay una cosa que se soluciona de un rato para otro. Estamos a punto de despegar cuando el avión tuvo que regresar al hangar con ayuda de vehículos que tiene el aeropuerto a remolque porque no podía regresar sola. Me acerqué a una señorita de Yasmar y le pregunté por qué. Yo tenía el viaje de la 1 y media hasta las 6 más o menos a Santiago y yo tenía un transporte de Santiago al paraíso, pagado por mí, y me dijo que a mí la empresa se iba a hacer ese cargo porque era un problema de la nave en sí. Yo le dije ya, me dijo que esté tranquilo, me anotó mi nombre, me sacó la foto al ticket, pero lo que pasa es que ahora le pregunto a otra señorita que llegó como relevo de ella, le pregunto por la solución que me van a darme a mí porque yo viajo a Santiago directo, o sea, hago la escala en Castro, pero voy a Santiago. Y me dijo que no, que eso no se venía a reembolsar ni tampoco me iban a darme una solución porque no era el problema de la empresa. Y como la señorita que la relevo me dijo a mí que por causas naturales no se reembolsaban, pero problemas técnicos sí, y ahora me dejan en el certidumbre. Como a las 3 y media de la tarde. ¿Un pan? Un pan o una bebida o un café. Eso fue todo lo que nos han dado. ¿A dónde vas tu amiga? Yo voy a Adalcagua, Chiloé. ¿A Chiloé? Sí. ¿Cómo te sientes en este momento? Uf, totalmente indignada porque no han dado ninguna solución, entonces, por último, no sé, hubieran dicho vamos a colocar otro avión, pero nada, ninguna solución. ¿A qué hora tenías que haber llegado tú a Chiloé? A las 2 y media de la tarde con horas de acá. Con horas de acá. ¿Qué te dice tu familia? Bueno, me siguen esperando nada más. Entonces, igual es fome porque resulta que uno se programa a una llegada. Entonces, nada que ver de que uno esté en la incertidumbre de que eso va a llegar o no va a llegar. Mira, lo otro es que por lo menos pensamos nosotros de que debieran de traer otro avión si ese avión no va a partir. Y con la incertidumbre también de que hay mucha gente que tiene miedo de embarcarse en el avión. Y estamos, como dice la señora, uno de las 11, otro de las 12, sin comer nada. Nos dieron esa agua con ese voucher para colación que tú lo cambiabas o por una bebida o por un pan. De ahí, cero explicación. Hay gente, mucha gente de la tercera edad que está viajando y con niños. Y estamos preocupados porque nadie, nadie. Nos dijeron que no iban a dar un reporte a las 5 de la tarde. Hasta este momento nadie ha hablado. ¿Cuántas son las personas que viajan más o menos? ¿No conocemos? El avión está completo. El avión está completo. ¿Cuál es la seguridad que nos ha llegado en este momento? Porque, por lo que escuchamos, que no asegura que el avión despegue y aterrice en tal lado, por ejemplo, en Talcahuay, como va a ser después Carla Santiago, que la cuestión aterrice bien. 60 personas adultas mayores y el resto está con niños, bueno, y el resto son más jóvenes. Pero resulta de que es muy incómoda esta situación, muy incómoda. Me imagino que rabia y impotencia de que la empresa no se acerque a... No, nada, nada. Y lo otro, mira, si usted analiza y piensa, nosotros estamos acá esperando desde la una y media a dos que el avión se devolvió. ¿Por qué no traen un avión y ya nos hubiesen llevado? Yo no sé qué están esperando, porque de partida es la incertidumbre de volverse a embarcar en un avión con problemas. El avión de la empresa Jetmar tuvo problemas hidráulicos al momento que se preparaba para despegar desde el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo en Punta Arenas, con escala en el aeródromo de Mocopulli en Castro Chiloé y con destino a Santiago, el cual se encuentra aún en reparaciones, mientras que los pasajeros fueron trasladados en horas de esta tarde a la capital regional, donde se indicó por parte de la empresa Jetmar que se les brindó hospedaje para reanudar el viaje el día miércoles a las 19.30 horas de Magallanes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!